Uy, 7, 7, 7, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Ya, espérate, ay ¡Muchas gracias, Arumi! Loglo, un saludo para mis hermanos Juan y Joani, que son tus fans Cujuda me tienen con tus videos ¿Quieres ver mi venoso, Arumi? Pero no te tengo cojuda, discúlpame Oye, gente Acabo de ir al otro lado Y el maquita está calato en la cama Y Eric está en la parte de sus pies mirándolo al maquita calato No voy a mostrar, hermano Jamás te haría eso Yo te respeto, bebé Bueno, gente ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, no, discurde No se ha visto, no se ha visto No se ha visto, no se ha visto No se ha visto No se ha visto No, claro Parate, cari Me está abriendo Apara la luz, cabrón Apara la luz No se apara, mierda No saliento, estoy calato, mejor que se jodiendo No sale Si sale, sale No sale No sale Si tienes oscuro Si tienes oscuro, no sale ¡No sale, estoy acá! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien!